¡Suscríbete al canal! ¿Veis qué juego es este? Acaba de salir. No, este juego tiene ya 5 años en el mercado. Es una auténtica maravilla. Para mí es una de las joyas de los Roguelikes bastante desconocida. Aunque ha vendido bien. Creo que ha vendido unas cuantas miles de copias. Sigue siendo un juego del que mucha gente no habla. O sea, del que no habla mucha gente, mejor dicho. No lo suelo ver en tops. No lo suelo ver en tier list. Y creo que es una pena. Es un juego hecho con muchísimo amor, con mucho cariño. Que además toca temas muy duros. Toca temas del bullying, temas de la salud mental, de la superación personal, de la pérdida, de sentirte destruido como persona. El suicidio incluso. Es la historia de Iris a la que le hacen bullying en el colegio e intenta superarlo en su mundo mental. ¿Vale? Muy bonito. Es un Roguelike de cartas. Mola un montón además. ¿Puedo bajar el volumen? Vale. Te debería bajar el volumen un poco en... Bueno, creo que está bien así, ¿no? Vale. No es muy largo el juego. Te puede durar todo lo que tú quieras. Porque es un Roguelike. Tienes que repetir muchas fases y tienes que morir y volver a empezar. Pero yo creo que me puede durar en cuatro horas o algo así. Voy a borrar mi partida. Aquí. Jugadores y modos. Borrar. ¿Vale? ¿Qué cojones? Borrar. ¿Aquí? Sí. ¿Continuar? Sí. Entonces, hay muchos lore y me gustaría que os quedárais con cada detalle. ¿Vale? Cada vez que salte una pequeña cinemática, quedaos con todos los detalles. Es importante, tío. Para que vayáis formando la historia en vuestra cabeza y ciertas cosas cobran sentido. Hola, Night, cariño. ¿Cómo estás? Besito. Llegas a tiempo, ¿eh? Si queréis ver esta maravilla de videojuego. Me lo quiero pasar entero, ¿vale? Una partida. Tenemos modo fácil. Para Fredo, pero no voy a jugarlo. Modo clásico. Porque el pesadilla está bloqueado. La aventura de Iris. Difícil, pero sin pasarse. Este es el juego clásico tal como decíamos que se juegue. Vamos. El pesadilla está bloqueado. Y aquí empieza la movidita. ¿Nos saltamos el tutorial y os lo explico yo? Sí, yo creo que es mejor, ¿verdad? Así que aquí tapamos. ¿Aquí qué tapo? Ah, bueno. No tapo la vida. Estamos bien. Voy a saltarme el tutorial y os explico yo. A ver. Somos Iris. ¿Vale? Tenemos 30 de vida. Tenemos 20 cartas, como lo pone aquí en el mazo. Cada carta, evidentemente, hace algo. La espada pega a melee. Pegas un golpe a melee. El arco pega a distancia. Y el hacha pega a toda la fila. Bueno, a toda la columna, mejor dicho, ¿no? ¿Fila o columna? Vale, primera fila. La primera fila. Hay diferentes tipos de cartas. También está... Bueno, vas desbloqueando más. Que si el trueno, que si el hechizo de fuego, que si la bomba. Desbloqueas cositas y cada una hace algo. Tu objetivo siempre es llegar a la escalera. ¿Vale? La escalera para avanzar al piso de arriba. También hay cofres y salidas secretas. Y desafíos y un montón de secretos en cada mapa. ¿Vale? Hay de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Cuando tú juegas una carta, juega al enemigo. Juegas tú, juega al enemigo. Juegas tú, juega al enemigo. Hay cartas que te permiten volver a actuar. Por ejemplo, las espadas puedes utilizarlas todas en el mismo turno. Y vas consiguiendo también reliquias. Las típicas reliquias de los roguelikes. Pero bueno, aquí, por ejemplo. Hago así. Y avanza la fila, ¿vale? Pero bueno, antes me atacan porque son arqueros. La fila avanza y yo me acerco a la escalera. La espada me permite utilizarlas todas. Ojito que hay un secreto aquí. A ver. Podríamos intentar llegar a este secreto. Que creo que sería lo más adecuado. ¿Veis que brilla? Hay una escalera que oculta. Ahí hay una salida secreta. Entonces, lo suyo sería romper la piedra. O intentarlo. Lo que pasa, y esto es un problema. Y es que las cartas que tú uses se van gastando. ¿Vale? No hay un deck de cartas usadas. Que luego se te meta en las barajas de robo. Sino que las usas y se gastan. O sea, es un problema, la verdad. ¿Veis cómo puedo hacer esto? Mira, había un cofre aquí. Let's go. Cofrecito oculto. Dámelo. Tira de un rival u objeto hacia mí. Puedo jugar de nuevo. Voy a ver las dagas. Vale, esto es salida secreta. ¿Un pasaje secreto? ¿Será un atajo o una ruta más peligrosa? Dale. 2B. Salida 2B. Y enemigos nuevos. No sé qué fumada. Venir aquí con tan pocas cartas. Los gatetes estos. A ver, ¿puedo meter un arquero? Un arco aquí. Ahí. Los arcos... Los arqueros siempre te atacan desde cualquier distancia. Es una putada, pero bueno. Esta es la jalera aquí ya. ¿Qué tengo en el mazo? Me queda un hacha. Buah. Es que si uso esto, me como esto. Ah, bueno. Y algo que no veis, por cierto. Es que subes de nivel, ¿vale? Aquí tienes dos formas de subir de nivel. Hay cristales. Estos cristalitos que hay aquí, que ahora lo veréis. Esto de aquí. Son como unos cristales rojos. Si recoges 20, subes un nivel. Y luego, si matas a 7 enemigos, también subes un nivel. Un nivel, ¿vale? O sea, ahora son 7, pero vamos, eran más. Te rompo el ánfora, pego el hacha. Hostia, me como las dos trampas, ¿no? Vámonos, la has saltado. Me como una. Quiero este cofre y quiero estos cristalitos. Hostia, lo que estoy sin cartas ya, ¿eh? Vale, me curo. Estas cartas son de voluntad. Te curan la vida entera. Cristalitos. Necesito este cofre de aquí. Fuego. Y escudos. Vale, mira, fuego. El fuego está guay porque ataca a los tres en línea recta. Y sube nivel. Al subir de nivel te llevas... ...cuatro recompensas y puedes escoger una. Te puedes llevar un cofre... ...para que te dé cartas. Ganas un punto de voluntad por cada demonio derrotado con una espada, daga, hacho o flecha. Esto no es malo, ¿eh? Voluntad te sube la vida máxima a 10 puntos y recuperas toda la vida. Esta resistencia te da un escudo. Vágenme la determinación. Ganas un punto de voluntad. La voluntad es esto, ¿no? Esto creo que es la voluntad. No, la voluntad es la vida. Vale. Nos vamos. No ha ido mal, ¿eh? Vais pillando la movida del juego. Entonces, tiene su lore, pero también tiene su gameplay, ¿eh? Bastante. Cofrecito. Hachas, gracias. Y arcos. Vale, tengo un hacha aquí. Hachazo. Los putos arqueros dan un por culo. Mira, cristalitos. Gracias. Aquí hay un recuerdo. Esto que estáis viendo aquí dorado es un recuerdo. Es lore y además te da como un punto de talento. Para cuando mueres, te puedes llevar a una mejora. Vale, permanente. Esto lo voy a guardar. La daga mata instantáneamente a cualquier enemigo. Joder, demasiado bicho, ¿eh? Tengo hachas. Me quedan dos hachas. Me puedo poner un escudo aquí y defenderme un poquito. Porque tienen armadura los hijos de perra. Voy a ponerme armadura. La armadura bloquea todo el daño que recibas en un turno. Vale. O sea, hay un montón de putos gatos disparándome. Es que ya el escudo, al carajo. Quiero el recuerdo. Esto significa armadura, ¿vale? O sea, esta cosa negra que tiene aquí como un rombo. ¿Vale? Ese rombo es uno de armadura. Tienes que pegarle dos veces. ¿Ves? Le rompes la armadura y tienes que pegarle otra vez. Pero claro. Me estás machacando que no veas. Vale. Esto es fuego. Y lo puedo meter aquí. Joder, un puto boss. Hagamos un momento. Vale, hagamos una cosa. Vamos a pillar el recuerdo, ¿vale? Recuerdo. Esto es lore. Quedaos con el lore. Le ha hecho bullying a su propia profesora. Hija de la gran puta. Vale, hay que escapar por arriba. Me tengo por un escudo. Vida. Menos mal que tengo la vida, tío. Con la daga me cargo el boss. Esto es un boss, ¿eh? Este pega de 8. Aquí veis el ataque. Cuando le pones ratón encima, ataque 8, ataque 1, tal. Con la daga me lo bajo instantáneo. Te suelto una estrella porque es un puto boss. Y esto es una recompensa guapa. La cura te cura entero, ¿eh? Te cura toda la voluntad. Entonces, esto es una reliquia. Puedo jugar todas las flechas de mi mano. Además, recibo una flecha al principio de cada planta. No es malo. El látigo robas una carta. Esta habilidad no funciona con los enemigos de la primera fila. Los monstruos que sobrevivan a mis hachas quedan aturdidos dos turnos. Esto es muy bueno, tío. Y aquí nos podemos ir ya. Aquí nos podemos largar. ¿Qué bonito es este juego, tío? No se pierde por vida, sino por mazo. Sí, en tus primeras runes me quedan 5 cartas. Lo normal es perder porque se te acaba el mazo. Lo normal. Puedes perder por vida también porque más adelante hay enemigos que te pegan de 8. Enemigos que hacen que vuelvan a pegar, ¿sabes? Que peguen doble, cosas así. Entonces, es una movida. Fueguito. Aquí hay un cofre. Perfecto. Y aquí hay unos cristales. Quiero ambas cosas. Bien. Level up. Tomo 5 cartas en vez de 4. Esto no es malo. Resistencia me da un escudo. El optimismo. Recoger un cristal me dará un punto de voluntad. En cada planta encontraré un cristal más. Vale, los cristales me curan. ¿No es lo mejor? De hecho, deberíamos llevarnos un cofre. Aunque tenemos un cofre aquí, ¿eh? Voy a armar este. Tomar 5 cartas en lugar de 4, creo que está bien. Fuego. Destrucción. Eh, ya. Daga. Y aquí... Puede que haya un secreto aquí detrás, ¿eh? Cargo este. A ver, mira, hay un cofre aquí. Si pierdo, no pasa absolutamente nada. Volvemos a empezar y tenemos un recuerdo ya. Cristalitos, cofre, hachas y voluntad. Vale, me piro. Uh, hay un secreto aquí, ¿eh? Espérate. Miras. Salida secreta. 5B. Es importante encontrar todas las salidas secretas al principio. O lo más pronto que puedas. Porque en ellas hay recuerdos. Y los recuerdos son... Lo que pasa es que aquí... Igual me he venido... Espérate, que igual aquí me he cagado encima. Igual aquí me he cagado encima. Viniendo sin armas. O sea, sin... Sin cartas, ¿eh? Igual aquí me he cagado encima. Eh... ¿Qué tengo? Tres hachas. Dos dagas. A ver, esto me te stun. Esto hay que matarlos porque estos te roban. Los gatos que tienen la... La oz te roban. Me quedan dos hachas. Sí, puedo pasarme los hachazos. Hay un cofre aquí detrás, ¿eh? Quiero el cofre más que sea. Me cago en un hacha. Ah. Hostia, encima hay un boss. Este demonio pone dos cepos en cada turno. Hay un recuerdo aquí atrás. Pero creo que no voy a llegar al recuerdo. Mira, está aquí brillando, ¿lo veis? Al recuerdo no llego ni de putísima coña. Hay que matar a este. Vale, arcos... Oh, fuego. Qué de puta madre. Fuego y... Me llevo esto, tú. Ah, el boss me lo ventilo. Espérate. Sí. Me ha atado por culo. ¿Esto qué me da? A ver, tengo vida aquí, ¿eh? Igual me lo paso. Al principio de mi turno, obtengo una voluntad por cada espada de mi mano. Jugar todas las flechas. Está bastante bien, ¿no? Vale, aquí creo que debería meter aquí un fuego. O que ese me va a robar carta. Me ha robado otro fuego, hijo de puta. No quiero que me robe más, pero tengo que curarme, ¿no? Así que si mato a este, hay un cepo atrás y me lo voy a comer. Puedo meter un fuego y abarme el recuerdo. Creo que es la mejor jugada, ¿eh? Vale, recuerdo. Jaja de puta. ¿Qué pasa, flacor? Hola, Romy. Buah, y me lo paso con todos mis cojones. 6B. Hostia, el 6B. Bueno, aquí me muero ya. Aquí me muero porque básicamente no tengo armas. Me quedan tres flechas y tres flechas aquí. Aquí estoy fuera ya. Hay cristalitos, pero no puedo llegar a ellos, ¿no? Romy y flacor llegan al mismo tiempo. Hmm, sospechoso. Sospechoso. ¿Algo que confesar? A ver, ¿puedo jugar todas las flechas en un turno? ¿Me puedo llevar estos cristales de alguna manera? Son cuatro cristales. No subo con estos cristales. ¿Puedo subir de nivel? Hija de puta rata. Vale, me culo. Eh... Fue, me quedo... Nada, estoy fuera. Bueno, primero Romy. Hemos llegado un poquito... Hemos llegado lejos. ¿Qué es la X? O sea, la puta rata hace que atacan otra vez. Nada, estoy fuera. Me quedé sin cartas. No quedan cartas. Vale, primero Romy. ¿Cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis visto? Son las 55 estrellas. Aquí tienes unas recompensas. Mira, rayos. Seis rayos. Son buenísimos. Esto mata a todos los enemigos de la misma raza. Seis espadas. Y seis... Vale. Una partida. Mira, recuerdos. Los recuerdos son como los talentos, ¿vale? ¿Cuánto cuesta el juego? Creo que no mucho. A ver. Joder. Digo, no mucho. 75% descuento. Lo tienes a 3,74. Una putísima mierda, ¿eh? Para lo bueno que es y lo bonito. No vale una putísima mierda, tío. Vale. Tenemos dos talentos. A ver. Encontraré cartas de robo en los cofres. Robar a mis rivales es el único modo de conseguir las cartas más poderosas. Ah, me acuerdo de esto. Había enemigos especiales a los que le puedes robar cartas especiales. En cada planta un demonio llevaré un reloj de arena dorado en la cabeza. Derrotar a este demonio me dará un turno extra. Esto es muy bueno. ¿Esto qué es? Al principio de cada planta recuperaré la mitad de mi voluntad máxima. Esto es muy bueno también. Me lo llevo. Vale. Estos son los modos de juego. Senda del gigante, Senda del barquero y Desafío de Cronos. Ok. Para adelante. Hay enemigos imaginarios que son como bufos, ¿vale? Para la partida. Dale, empezar. Para adelante, señores. Mirad. Ahora hay enemigos que tienen el relojito de arena. Si le mato, gano un turno extra. Y ahora tengo un montón de cartas nuevas. Tengo los rayos, tengo muchas más espadas y tengo las guadañas. Vale, aquí podemos hacer esto. Pim, pam. Pim, pam. ¿Les puedo matar a todos si así subo de nivel? ¿Qué pasa, Rasesino? Siempre veo tus vídeos en You, en primer directo. Bueno, tu primer directo no es porque no sale el mensaje de que sea tu primer mensaje. No me engañes. Dame un tier 3, por mentiroso. ¿Qué pasa, Draco? Casi, pero no. Primer directo hice. Lincha, creo que me ha dado el puto Prime. Muchas gracias, Lincha. Un besito. Muchas gracias por ese Prime. Gracias por el apoyo. Qué lindo. No crees este juego. Primera vez que lo veo, te vas a enamorar de Gris and the Giant, hazme caso. Voy a darme esto y esto. Hola, guapete. Hola, Lincha. Guapete tú. Espera, puedo meter aquí un flechazo. Gano turno. Esto aquí. Vale. Gemitas. Y tiene armadura. Me da mucha pereza matar a un tío con armadura. Nivel 3. Son 20 niveles, por cierto. Y todos los niveles, o casi todos, si no me equivoco, tienen salidas extras, ¿vale? Salidas secundarias. Con secretos y demás. Hachas tengo 3, guanito. Hachas. Vale. Aquí golpe. Mierda, un puto boss. El Minotauro lleva una gruesa armadura. Debo atacarlo 3 veces para derrotarlo. Ok. Fulmina a todos los rivales de la misma especie. Tenemos esqueletos, gatos o Minotauros. Voy a intentar robarle. Voy a intentar robar al Minotauro. Lincha se suscribió antes de su primer mensaje. Así como es. Así es como es. Gracias, Lincha. Osadía. En cada planta habrá 2 demonios con más poder que en el anterior, pero recibirás a cambio 3 estrellas. 5 cartas en lugar de 4. Resistencia. 1 carta de escudo. Me ha ido a la resistencia. Hace que los escudos duren más turnos. Mira, hablando de escudos. Y una puta daga para matar al Minotauro. Ah, no. Yo quería robarle al Minotauro. Espérate. ¿Cómo hago esta vaina? Quiero matar al Minotauro con la daga, tío. Perdón. Con la guadaña. ¿Qué pasa, Alter? Vale. Le pongo escudito. Tengo que gastar algo. ¡Ay! Gasté la guadaña. ¿Soy gilipollas? Señores, ¿soy imbécil? Pregunto. Muy seriamente. Vale, da igual. Le mato. Chuparla. ¿Qué me das? Soy gilipollas. Soy gilipollas en nivel... Si mis puntos de voluntad están por debajo de 5 y encuentro una carta de confianza, la tomo inmediatamente. Ah. O sea, te curas instantáneamente si robas una carta de vida. Con cada 7 cristales que recojo, obtengo una carta de hacha que aparece directamente en mi mano. Dame esto. Aquí hay un recuerdo, lo quiero. ¡Dore! Los detalles, señores. Los detalles. El póster. Yo soy el que se ha perdido. Id quedándoos con todo, ¿vale? ¡Ay, que tienes armadura, cerdo! Vale. Listalitos. Vale. Esto lo vimos, ¿no? ¿Os vais haciendo una idea un poquito de lo que está pasando? ¿Qué coño es esto? Este demonio anda por ahí con varios cepos en el bolsillo. Ah, este es como el de antes, pero es mini. Los 4 demonios que rodean a este murciélago son intocables. Vale, pues hay que matarle, ¿no? Con la daguita. Qué pena gastarte... Qué pena gastarte así la daga. Es un mierda gastártela así. Vale, muerto. Me ha como el cepo, no importa. Está recluida. Joder con el... Este, mierdas. ¿Cuántas hartas tengo en el mazo de confianza? Me quedan dos. Que estoy por gastarla. Voy a gastarla así. Un poco a lo bobo. Para robar. Ah, que no robo otra. Estoy... Estoy gilipollas. Once again. Espera, te puedo matar a este. Garo turno. Mato a este. ¿Qué pasa, Felo? Buenas. Doble cofre. Raro, ¿no? Hay mímicos. Hay cofres mímicos. Cuidado. Puedo matar a los gatos. Fuego. Destrucción. Fuego y dagas. ¿Y aquí? Bien. Espadita. 14 espadas tengo en el mazo. Me debería llevar otra cosa, entonces. Más fuegos y más dagas. Para chuparla, ¿no? Tengo otra. Y... Tiro un fuego aquí. Why not? Hay una salida secreta arriba. Vamos por la salida secreta. Sí, ¿no? Podemos tirar un rayo. Salida secreta, tío. Y... Un fuego. Vale. 5B. ¿Aquí ya fuimos? ¿Ya pasamos por el 5B? ¿O era 6B? No me acuerdo. Mira un rayo a todos los gatos. Y sube nivel. Sí habíamos pasado, ¿verdad? Por el 5B. Es que tengo que evitar ir a los mismos sitios. A ver, puedes farmear y demás, pero... Aumentarme la vida máxima. Subirme los escudos. Dos demonios más. Eso iré a los escudos. Cofrecito. Hachas. Importante. Habían unos látigos. No están mal los látigos. Atrás de un enemigo. Y te permite robar de nuevo. Pero, ¿le quitaré la armadura? Mierda. No sé por qué lado es. A ver, te metí un navajazo. Hachas contra estos dos mierdas no merece la pena, ¿no? A ver, ¿puedo hacer así? Lo traigo delante. Vale, no hace daño, creo. Los arqueros no son importantes. No tanto, ¿eh? Los arqueros quitan uno de vida. Es importante cargarte a este, por ejemplo. Vale, rompo aquí. El del cepo es un porculo importante. Fuego. Me como el cepo, pero no importa. El cepo cuando llega a ti te lo comes. O sea, te hace daño. A ver, ¿puedo hacer esto? Gano un turno. Maravilloso. Me curo. Te mato. ¡Uh! No, espérate. ¡Ay, no puedo jugar esto! ¡Qué pena! No pongas cepo delante. Porfa. Bien, cojonudo. ¿Qué le puedo robar a este tío? ¡Ey! Es una carta especial, ¿no? A ver. Si tengo esta trampa en mi bolsa, jugar una carta de trampa me permite volver a jugar inmediatamente. Vaya mierda. Ya está aquí el de los chistes. Joder. No, me parió. Puedo lanzar las dagas para golpear a un enemigo de la segunda fila. Eso es God. ¿Y esto? El daño de tres o más se reduce en uno. Vale. Un daño menos creo que está bien, ¿no? Cristalitos. Y para casa. Vale. Ah, 6B. Aquí fue donde morimos, en el 6B. Creo que fue en el 6B donde morimos, ¿verdad? A ver, mi pregunta es, ¿el rayo destruirá el escudo? Oh, chaval. Fíjate que ahora hemos llegado con 34 cartas. Un gacha. Cofrecito, me va a llevar las hachas y el escudo, ¿vale? Bloquea todo 4 turnos. Es muchísimo. Guau, otro rayo estaría bastante guapo. Voy a tirarme el escudo. ¿Sabes que si la hija del niño Torres se llamara Estrella le negarían la visa? Si la hija del niño Torres se llamara Estrella, ¿le negarían la visa? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Cuál es el chiste? Estrella Torres. Ah. ¡Qué putísima mierda! ¡Borra! Que alguien banea a ese tío. No lo había entendido. Banea a ese tío. Cofrecito. No hace gracia, tío. Es bueno, ¿eh? A ver, las cosas como son, es bueno. Hostia, que bien me vendría un rayo aquí. Vale, bla. La rata es importante matarla rápido, la rata, sí. Tras jugar 12 cartas, la carta que juego vuelve a mi bolsa. Hostia, eso es bueno, ¿no? Pero me lo irá contando, de alguna manera. Aquí hay otra rata, tío. Ah, bueno, puedo pegar aquí. Gano turno. Me pongo un escudo. Puta rata, loco. Vale, si la mato, ¿qué me suelta? Eh, ¿qué es eso? Ah, mira, aquí el 8. Sí, tienes razón. ¿Esto qué es? Entro en trance y juego hasta no tener mano. Cada demonio derrotado me da 3 puntos de voluntad y un cristal. Hostia, qué buena carta. Entonces, tengo que tener muy en cuenta eso. Hostia, me vendría bien un hacha, ¿eh? Esto, por ejemplo, jugarlo con el relojito, ¿no? Me piro, paso de vosotros. Nos vamos, señores. Eh, hay una salida secreta atrás. Me cago, mi puta madre. Hay una salida secreta aquí, ¿la veis? Brillando. A ver, tengo bastante daño para poder romper las piedras, yo creo. Y me da ser hacha ahora, qué pena, ¿no? Bueno, vamos a ir. Espera un momento. ¿Este 1 significa que es esta carta la que puedo jugar? ¿O será la siguiente? Espérate, ¿cómo era el rollo? ¿Dónde estaba? Tras jugar 12 cartas, la carta que juego vuelve a mi bolsa. A ver. Cagadón. Ah, no, es esta, ¿no? Vale. ¿Ha vuelto a mi bolsa o no? No, no me estoy enterando. Si era esta o la anterior. Ah, era esta, ¿no? Vale, guay. Aquí hay cristales, los quiero. Vale, vale. Era esa, vale. Lo hemos hecho bien, entonces. Una lluvia de flechas cae sobre todos mis enemigos. Hostias. El trueno. Cinco truenos, además, ¿eh? Rompe el escudo y la armadura de un enemigo. Vuelve a mi bolsa. Joder, qué buena. Mierda. No sé qué es mejor, ¿eh? Ponía 11, pero hacía el simbolito. Hacía una animación la bolsa, ¿eh? Hacía una animación como de meter... Hostia, qué es mejor. Esto es... Imagino que es un hit a todos los enemigos. Porque ahora estos son 5 contra 2. ¿Qué me llevo, tú? Esto es lluvia de flecha a todos los enemigos. Y esto es... A todos los de la misma raza. ¿Sabes? En plan cangrejos, iba a decir. Esqueletos, gatos, minotauros. Son 5 rayos contra 2 aluviones de flechas. A ver, son muy buenos ambos, ¿eh? Bueno, venga, me lo voy a llevar. No me gusta gastar esto aquí. Bueno. Salida secreta, papi. 7B. Vale. ¡Ay! Me caigo, coño. Los rayos ignoran escudo, ¿cierto? ¿Pero ignoran armadura también? Vale, la armadura no la ignoran. Ignoran el escudo. Coño, hijo de puta. El pesar me invade. Esta carta hará que pierda 5 puntos de voluntad. Tú, muertos. Vale, relojito. Mira, un puto boss. Si este felino está aquí, cada ataque enemigo me hará perder una carta. Hostia, si me estás jodiendo. Vale, hagamos una cosa. Vamos a meternos en trance. Vamos a hacer esto también. No se muere, ¿eh? Cabrón. Pero te tanqueo. Muerto. Un recuerdo. De puta madre. Un objetito. Los monstruos que sobrevivan a mis hachas quedan aturdidos. Este es muy bueno. Mis flechas se dividen. Este es muy bueno también. ¿Cuántas flechas tengo? Mira, esta carta se mete en el mazo, ¿no? Rayito. ¿Puede rayito o esqueleto? Creo que rayito mejor, ¿no? Aunque este me va a llorar. Buah, las flechas pegan doble, ¿eh? Creo que debería subir un poquito la vida. O me sigo subiendo resistencia. Los escudos protegen cinco turnos. ¡Qué locura! Dale, escudo a tope. Dale, hay fuego. Eh, recuerdo, señor. Momento lore. Lindo. Y aquí ya tocaría irnos al carajo, ¿no? Voy a quitarme esa carta. Voy a tener un dagazo aquí. Creo que no hay salida secreta, ¿no? Vámonos. Mi marido es igual, pero con el móvil. Duro eso, ¿eh? Buah, no hay nada más duro que irte a salir con alguien y que esté con el puto móvil todo el rato. Buah, eso es horrible. Este demonio hace arder mis cartas. Jugar una carta ardiente me costará ocho puntos de voluntad. Y pega siete. Vale, espérate. Esto es una movida de mapa, ¿eh? Pues me voy a comer uno sí o sí. Vale. Aquí hay un boss. Ah, ya me acuerdo de este boss. Es Cerbero. Mira, una de las cabezas del terrible Cerbero. Bueno, Can Cerbero. Las leyendas dicen que sus cabezas acaban volviendo a crecer. No les daré oportunidad. Este es el primer boss. Este es el puto primer boss. Mira, estos tienen escudo. La daga de esta serpiente reducirá mi voluntad máxima y su espejo devuelve el daño mágico. Hostia, chaval. Vale, como puta mierda he puesto. Necesito... Me pegan otra vez. Me pegan otra vez. ¡Hala! Buah, en serio me das látigos. A ver, puedo poner delante a este. Vale. Fua, muy complicado esto, ¿eh? Es que no puedo tirar el fuego porque me lo devuelve con el espejo. Aquí hay un recuerdo, ¿eh? No, a los cancerberos hay que matarlos a los tres a la vez. O sea, hay uno en cada fila. Hay uno aquí, otro aquí y otro aquí atrás. Hay que matarles al mismo tiempo. Hostia, pues esto lo veo jodido, ¿eh, señores? A ver, puedo hacer esto. Bueno, igual no está tan jodido. Vale. Si me viene otro rayo... Bueno, escudo. Si me viene otro rayo lo hago, ¿eh? Bueno, puedo matarle. Al menos no tienen ya armadura. Eso es bueno. Pero necesito... Vale, tengo tres de armadura todavía. Aquí está el rayo. De puta madre. Salvada, ¿eh? Cuando juego una carta de confianza, se convierte en una carta de llama que puedo jugar este turno. Cuando consigo un reloj de arena dorado, turno adicional, obtengo una carta de robo que aparece directamente en mi mano. Y las flechas se dividen en tres. Dámelo de las flechas. Dame los cristalitos. Dame el recuerdo. ¡Qué hija de puta! Duro, ¿eh? Que sea tu propia amiga la que te haga eso. Vale, vale. Hachas. Y escudos. Nos vamos. ¿Qué le hace? Le hacen bullying en el colegio. Vale. New Mechanics. Tenemos aquí un pavo con una bomba. Si le matamos, la bomba cae al suelo y creo que revienta en cruz, ¿verdad? A ver. Correcto. La tipa que le decía tonta, sí. Y la que se burlaba de ella en la piscina y todo. ¡Hostia! ¡Dios! ¡Qué paliza me han dado! Escudo. Escudo. Y no te da nada el mímico, ¿eh? Por matarlo. No te suelta absolutamente nada el perro. Tengo que meter un dagazo aquí. Un fuego aquí. Vale, level up. Voluntad. Me sube 10 de vida y me la recupera entera, ¿eh? Menos mal. Escapamos, pero al límite. El látigo de este toro... De este toro loco resucita a los esqueletos derrotados. Será mejor que lo elimine lo antes posible. Bueno. Algo más. Ahí está. Vale, la siguiente se mete... Bien, perfecto, ¿no? Me la devuelve al mazo. Qué maravilla eso. Cartas de confianza... Eh, flechitas. Joder. Mira esta. No puedo porque hay un... Gilipollas aquí. Bueno, lo hago igualmente. Cofrecito. Más flechas. Me gusta. Y voy a llevarme más fuego, yo creo. Me hay que matar esto. Tiene que haber algo detrás, ¿no? Sí, sí. Los de la guadaña... No dejo que me peguen. A ver, tiene que haber algo ahí detrás, ¿no? Esta fila tan larga. A ver. Buah, me he puesto el de la bomba delante. Ah, pues no hay nada. No hay ningún secreto detrás, ni nada. Me tiro. Vale, nivel 10. ¿Y este agujero? El pesar que sufre este demonio es tremendo. Intentaré no contagiarme. ¿Qué cojones? La bomba hace 5 daño, creo. Creo que eran 5. Turnito extra. Espadas. Y escudos. Los escudos son muy top, ¿eh? Vale. De ahí sale un bicho. Sí, me acuerdo. Ey, ¿qué coño es esto? Ataco a un rival delante de mí. Si es derrotado, robo 3 cartas. Ey, no es malo. Hace dormir a un rival. Esta carta vuelve a mi bolsa. Hace dormir a un rival. Puedo dormir un boss o cualquier cosa. Prefiero esto por ahora, yo creo. Vale, pongo un escudito. No sale nada aquí. Espérate. Ah, hay que pegar. Hay que pegar para que salga. ¿Qué es esto? Rompe el escudo y la armadura de todos los rivales y aturde a los atacantes a distancia. ¿Qué fumada de carta? Vale, ¿qué hago aquí? Me tengo que gastar el hacha aquí. Qué pena, ¿no? Gastarme un hacha así. Vale, piro. Estamos llegando lejos ahora, nivel 11. Estéticamente además el juego es que es muy bonito, ¿eh? Estéticamente es precioso. Esto no debería gastarlo ahora. Da mucha pena tirarlo. Boss. ¿Dónde hay boss? Siguiente carta se mete en mi mazo. Mira, la ola ha matado al de fuego. Lo ha apagado, ¿no? ¿Qué va a estar esta mierda? ¡Ah, cojones! Sí que era un boss. Tenías razón. Sí que era un boss. Tenías razón. Flechas. Voluntad. Me llevo dagas. Dagas mejor, yo creo. A ver, flechita aquí. Ahí está un hit, ¿eh? ¿Cuánto me ha pegado? Qué ricas esas flechas. Me ha pegado de 15, tú. Vale, una flecha o algo, porfa. Ah, bueno, estás aquí delante. Vale, delante estás muerto. ¿Qué me das? Lanzar las dagas está guapo. Cuando una carta acaba en mi bolsa, gano un punto de voluntad. Mi bolsa está mejor protegida. Los ladrones no pueden... Vale. Voy a tirar la daga. Esto no va a romper la armadura, ¿verdad? Se ha suicidado el otro pendejo. Vale. Genial. Debe haber recuerdo. Quizá haya algo, ¿eh? Puede que haya algo. A ver, puedo... Ah, no hay un carajo, tío. Esto no sé muy bien qué significa. ¿Veis esta roca que hay marcada una piedra? Puede que tenga que romperlo con una espada. O dentro hay espadas. Meterle un perma no, tampoco, pero... A ver, me gasto la voluntad. ¿Cuántas cartas tengo de todo? Flechas. Tengo un cristo de flechas. A ver. Voy a intentar romper esto, ¿vale? Con una espada. Ah, pedrazo. ¿Igual tiene que pegarle de una con la espada? No lo sé. Igual tiene que pegarle de una con la espada. Grande, Itachi. Diez meses más tres de tier 1. Muchas gracias, lindo. ¿Qué onda es esto? Rompe el escudo y la armadura de todos los rivales y aturde a los asimales. La hidra. Las cabezas de las dos primeras filas pueden atacar. Mi trueno solo puede alcanzar a una. Esto es una movida gorda, ¿eh? Vuelven a crecer. Tócate la polla. Vale, mato una. Mato otra. A la batata. Determinación. Era un punto de voluntad porque la demonio... No, resistencia. Joder, vuelven a crecer. Claro. Esto es una mierda. Vale, en la siguiente se mete en el mazo. Dame algo bueno, porfa. Seis turnos de bloqueos. Quiero utilizar esto. Vale, se stunea. Claro, son enemigos a distancia. Les mete stun. Bien. ¿Puedo cargarme a una? Vale, aguanchotea la daga. Bien. Es que aquí delante no afecta a las tres. A ver, puedo hacer esto. Y esto. Uh, espérate. Ahí está. Esto entiendo que es un boss. Vale. Creo que no tengo para robar. Ah, sí. Tengo eso. Si tengo esa trampa en mi bolsa, jugar una carta de trampa me permite volver a jugar inmediatamente. Entonces, el trueno solo pega una. Hacha y fuego. A ver. ¿Qué me ha dado? Toma cartas hasta que tengo 10 en la mano. Hostia, qué guapa. Qué pena gastar un rayo así. Uy, cristalitos aquí. Vale. Hidra muerta. ¡Ay! Quería pillar los cristales rojos. ¿Está mi cámara aquí? ¿Me ha quitado? Vale. La siguiente. Vale. Hola. Hola. Me flipa que la ola mata a los de fuego, ¿eh? Los one-shotea. ¿Un segundo? Un segundo. ¿Por qué tiras el ajo? Ay. Pues este agua a caer ya ha sido el niño de arriba. El niño del piso de arriba. Que le falta, ¿sabes? Y a veces tira las cosas al patio. Pero bueno. Ya ni me enfado, tío. ¿Qué pasa, Elgi? Ya ni me enfado, tío. Me voy a llevar la daga y me voy a llevar espadas, supongo. Ya ni me enfado porque... ¿Qué mata? No tengo nada a distancia. ¿Qué pasa, Amador? ¿Qué pasa? Están llegando todos en masa. Hola. A ver, puedo meter una daga aquí, pero es que... Ah, es verdad que puedo tirar esto. Que la puedo lanzar. No me acordaba que podía arrojarla. Es verdad, tengo el bufo para arrojarla. Pero este me está jodiendo, ¿eh? Este tío es una mierda. Hay que matarle rápido. A ver, ¿puedo jugar esto? Voy a poner un escudo. Sí, sí. Ah, pero igualmente me las calienta. Tengo que hacerle avanzar. ¿He perdido vida igualmente al jugar eso? Ya no puedo matarle, puede estar este aquí. Ah, pierdo vida igualmente. A pesar de que tenga el escudo, ¿no? Hostia, pero esto es una putada. Vamos a la daga. La voluntad es la vida, esto de aquí. ¿Qué ha sido eso? Puedo tirar un rayito aquí, ¿no? ¿Esto qué coño es? Esto es una serpiente, ¿no? Esto es una serpiente. A ver, ¿puedo jugar espada? Espada. 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 Y la siguiente se mete dentro del mazo. Que la siguiente puede ser... Pues el rayo, ¿no? Así lo guardo. H y fuego. Fuego no puedo porque me lo devuelve. No te meto una chita. ¡Pim! ¿Y a este cómo le mato? Eh, un cofre aquí. De puta madre. Daga. Ideal. Pues mira, ha venido ideal la daga, tú. Vámonos. Nivel 14. Espérate que me lo paso. Espérate que me lo paso. ¿Qué coño es esto? Los rayos de este demonio me harán perder el uso de mis poderes mágicos durante un turno. Vale. Voy bastante bien, sí. Aquí supongo que tiraríamos un fuego, ¿no? Coño. Es una maravilla este juego, ¿eh? Es eso, es una joya oculta. Este me está quitando vida, no me había dado cuenta el rayo. Joya oculta totalmente. Hostia, mirad este rayo. Dios. Vaya pepazo acaba de meter. Eh... Me juro entero. Let's go. Vaya pepazo hemos metido ahí. Es que me gustaría meter la ola, ¿eh? Para que no me joda este. Pero bueno, voy a meter un hacha. Hacha y... No me gusta mucho el látigo, ¿eh? Espadas. Voy a meter la ola. Joder, me ha robado un montón. ¡Eh, mierda! Me ha robado tres cartas, es verdad. Maldito desgraciado. ¿Qué coño es esto? Este gran espejo devolverá mi daño mágico multiplicado por 10. ¿Qué coño es? Hostia, me ha jodido el... El disparo triple. Me ha jodido el disparo triple. Hasta luego, lincha. Un abracito. Uh, dame esto. Ah... A ver, puedo utilizar todas las... Todas las flechas, ¿no? Ah, no. Ah, me ha anulado todo, 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 todo. Me lo ha anulado todo. Ah, vale. Lo he recuperado. Hay un recuerdo aquí. Hay que ir a por él. Pero me lo quita todo durante un turno solo, ¿no? Vale, muerto. Oh, qué horrible de bicho. Cuando consigo un reloj de arena dorado, obtengo una carta de robo que aparece en mi mano. El daño de tres o más se reduce en dos. No es malo esto, eh. Soporto. Joder con las lágrimas. ¿Cuántas tengo ya, loco? Tengo siete pesares en el mazo. Estoy en la puta shit. Vale, se viene el recuerdo. Dato importante ese. A ver, tengo que avanzar por arriba, yo creo. O debería. Esa era la madre, ¿no? Espérate, hachazo. Cristalitos rojos. Ah, no hay nada arriba. Bueno, hay un de esto. Me gustaría llevarme esto. Mira, la maestra de natación. ¿Sí? Vale, paso los cristales. Nivel 15, tío. Guau, un rayo aquí. ¿Tengo rayos? Me queda un trueno. A ver, dagazo en el pecho. Flechas. Sí, escudos. Espérate, a este pendejo hay que matarlo. Ah, que te lo resucitas, ¿verdad? Maldito desgraciado. Yo es que honestamente no me acuerdo de casi nada. Mira, otra vez tengo lo de la piedra marcada con la espada. A ver, quiero entender que lo de la piedra marcada con la espada es porque tengo que pegarle con una espada, ¿no? ¿Qué pasa, Jordi? Por ejemplo, me da tu juego. Sí. Ya, tío. Aquí el rayo sería increíble. Quítame los pesares. Aquí el rayo habría sido espectacular. Buah, tiene escudo. Esto es un asco, ¿eh? Tengo fuegos. Vale, tengo bastantes fuegos todavía. No, 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 no. Hostia, qué mierda de... Esa es la última hidra. Me quedaría otra. Nada, oye. Que pasa, Jordi. Los pesares dan un asco. Vale. Nivelito. Voluntad, imaginación o sadía. Tomo cinco cartas en vez de cuatro. Esto es la polla para tener la mano más grande. Ya, esto no me lo quito con los escudos, ya. Pero bueno, me sirve para... Qué remedio, ¿no? Fuegos y escudos, tío. Entiendo que tengo que meter aquí. Le saco. Joder con los pesares, macho. Vale, vámonos. Nivel 16. Rogue Hero, Roan of Tassos. Me lo pasé hace muchísimo tiempo, Jordi. Hace poco. De hecho, hay serie. Oye. Hola. ¡Me cago, Dios! ¿Por qué no le he quitado la armadura a ese? No tengo nada en la mano que me sirva para nada, tío. Es que tengo la mano llena de pesares. ¿Qué coño ha hecho? ¿Se me ha comido la carta? Esta criatura se traga mis cartas y las convierte en demonios. Debo usar sus propios poderes contra ella. No ha servido de nada, ¿no? Un cofre, gracias. No estoy entendiendo el combate, tío. No lo entiendo. No le puedo hacer algo con las bombas. Pero no hay bombas. Hay una bomba atrás. Ya está. Pero no llego a él. Esto es una fumada. No, pesares no puedo tirárselos a él. Me los activo a mí mismo. Vale, ha funcionado. Y le he hecho daño. Bueno, esto no sirve de nada. Esto tampoco. Vale. Me ha fumado de bicho, ¿eh? Claro, si hago esto se la va a comer, ¿no? Cágame algo que pueda enfrentar, joder. A este. Mierda. No tengo nada cerca. No tengo nada para disparar. No, un fuego. A ver, el fuego lo que haría sería invocar a otro, ¿no? Vale, dame algo, por favor. Un arco, un hechizo. Ah, me he muerto. He entendido el combate. Lo he entendido muy tarde, ¿eh? He entendido el combate muy tarde, tío. Pero bueno, ¿qué hemos desbloqueado? Un nuevo amigo imaginario, ¿vale? Otro amigo imaginario. Llega a la planta 8 sin usar ningún recuerdo. Acabas de ganarse cartas de bomba para la próxima partida. Lático de poder mágico. No, perdón. Cuando juegas una carta de látigo, toma dos cartas. Y ataca a los rivales de la primera fila, ni tan mal. A ver, hemos llegado muy lejos para hacer esta run. Tengo un montón de puntos. Pero creo que no voy a hacer lo del amigo imaginario ese, ¿eh? Llega a la planta 8 sin usar recuerdos. A ver, se puede hacer. Y este llegar a la planta 7. A ver, podemos hacerlo. ¿No? Ya está. Los quito todos. Llegamos a la planta 8 y lo desbloqueamos. Vale. Voy a ir por ruta normal, ¿vale? Nada de rutas alternativas. Vamos, vamos. Enfilados para adelante. Sin mucha movida. Para adelante. Bien. Cofrecito lo quiero, ¿eh? Los látigos pegan, ¿no? Ah, no, pero si no lo tengo. Hachas. Vámonos. Vámonos. Ay, no pillé dagas para matar al minotauro. Liada, ¿eh? Ha sido una daga aquí. ¿Cuánto pega el minotauro? Siete. Vale. Vale. Me puedo comer un bombazo, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Un sacrificio bastante digno. Y me subo la voluntad. Cristalitos. Eh, ha sido un muy buen movimiento esa bomba, ¿eh? Al principio de cada planta dos espadas y las tomo inmediatamente. No es malo eso. Flechita. Nos vamos. Nada de rutas alternativas, ¿eh? En uno de mis sueños. Sí, ya lo hemos visto. Build de espadas. ¿Cómo se llama una build de espadas, no? ¿Funcionará? Mira, látigo. Tira de un rival u objeto hacia mí. Y supongo que ahora hace daño, ¿no? Apunta para probar el necrovale. Ya está subido también al canal. Señores, tenéis que buscar en el canal antes. A ver, necrovale. Sí, ya está subido en el canal. En el de roguelikes. Hice una pequeña serie de él. En el early access. Entonces, si hago esto, por ejemplo. Ah, pero no hace daño. Me han timado. Esto no hacía daño. Ay, joder. Soy tontísimo. Tira la bomba. ¿Cuál es el camino alternativo este? Ah, pasaje secreto, vale. Hacha y fuegos. Este es el camino normal, ¿no? Sí. Vale. Tengo uno, pero no sé si te gusta. ¿Un qué? Un juego. Tiene que haberle pegado a este para que no me robe. El necrovale es el roguelike ese que usa de esperanza. Sí. Sí, sé que le he metido contenido. He visto bastantes actualizaciones del juego, pero es que no me interesa, tío. Ah, no es malo el juego, pero... No es nada malo. Me maté el primer boss, el único que había en el Early Access, y me acabé aburriendo porque se torna muy repetitivo. Muy, muy, muy repetitivo. Pero mira que la fórmula es buena. Si el tío la mejora lo suficiente, le puede quedar un juegazo. En la 1.0, sí. Yo esperaría la 1.0 también. Dagas y... Hachas, papi. Tío, si le pegas al cofre, lo medio rompes. Escudo... Me voy a dar los escudos. Y de hecho debería ponerme... Métela, el escudo. De hecho, estás muerto, ¿no? Si te meto con la daga... One shot, cabrón. Vale, vamos a curarnos. Estunear, lanzar la daga. Estunear está cojonudo. Vale. Piso 6. Hay que llegar al 8, ¿no era? Sí. ¡Cuánta peña! Lira, bombas. Las bombas, tío. Ponme una bomba aquí, pero no sé si haga mucho. Bueno, sí, sí. Sí que hace, ¿no? Hace un efecto en cadena aquí, guapo. Hay un recuerdo aquí. No tengo ese recuerdo. Buen efectito en cadena, ¿no? Cabrón. ¿Cómo mato yo a este? Vale. Level up. No me gusta ninguno. Vea el cofre. ¿Qué de bueno tenía el cristal? El cristal, perdón, el látigo. O sea, ¿qué fue lo que conseguimos con el látigo, tío? Porque no hace daño. Atrae, pero no hace daño. Vale. Recuerdo, papito. Nice. Esta es la mejor amiga, ¿no? La hija puta. No le importas a nadie. Pero, tío. ¿Qué clase de persona te dice esas cosas? La cerda. Quiero reventar la boca, ¿eh? Ha echado. Quiero hacerle mucho daño a esa. Mira, aquí hay un símbolo. ¿Qué significará eso, tío? Joder. No le ha hecho nada el arco a esto. Bomba. Tampoco. ¿Qué es este símbolo, tío? Es indestructible la roca esta. ¡Ah! ¿Qué cojones? He abierto un portal a un nuevo desafío. Hay que matar a todos los enemigos. A ver, ¿esto? ¿Esto qué es? Has tomado la senda de la mente. Un desafío especial te aguarda. Tienes que derrotar a todos los demonios con una serie de cartas predefinidas. Averigua cómo derrotar a todos los demonios solo con las cartas que tienes en la mano. Cuidado. Si recibes un solo gol, me perderás. Buena suerte. Joder, un puto puzzle. Me quiero morir. Señores, voy a por un sándwich. Necesito pensar. Necesito. Gasolina. Para el cerebro. Esa muda. No. Clarita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es fácil, ¿no? Rayo a los esqueletos. Y Asha al... Asha. Asha al gato. Ah, no, espérate. No. Es un bite. No, lo acabo de hacer mal. Lo acabo de hacer mal. Me dispara. Mierda. Lo he hecho mal. Doble bite. Aquí es el rayo primero. Y ahora sí. Ok. Solo hay uno. ¡Ajá! ¡Ajá! Fácil, ¿no? ¡Hostias! A ver. Hacha a los gatos. Seguro, 100%. O sea, rompo ánfora. Meto hacha a los gatos de delante. Ya está, ¿no? No, aquí... No se te dan bien los puzzles, malísimo. Calla la boca. Vale, lección os acabo de dar. Ha conseguido reunir todos los cristales. Puedes abrir dos cofres. Y tenemos un recuerdo. Cofre de hueso me permitirá encontrar cartas que ya he jugado durante la partida. Cartas poco frecuentes. Rayos. Cofre de hueso. Más bombas, ¿no? Ah, sí, puedo pillar varias. Un recuerdo. Lindo, ¿no? Nivel 7. Hemos completado el desafío. Qué buen juego, tío. Lo inventó ella. Este juego. Increíble. He encontrado un amigo imaginario. Lo llevaré conmigo al principio de mi próxima partida. Dale. Hostia, cuánto gato. Espera un momento. Puedo meter esto aquí. Esto aquí. Joder con los pesares. Dios, es la peor habilidad del juego, tío. La odio. Eh, que me estoy muriendo. Que no me he dado cuenta. Que me estoy muriendo. ¿Qué pasa? Vale. Voluntad. Y me curo entero. Está rompinta bien. Está rompinta muy bien. Lo quito aquí. Espada. Me puedo ir, ¿no? Me llevo esto. Me llevo una daga. Piso 8. Sin ningún tipo de mejoras. Ya está, ¿no? Otro amigo imaginario. Ahí está. Doble amigo imaginario. Cartas de voluntad no tengo ninguna. 19 espadas. Qué fumada. Tengo 78 cartas. ¿En qué te ayudan? Son buffos. Son como... Son perks. En plan, imagínate. Puedes llevar 5 cartas en lugar de 4. Empiezas con 10 más de vida. Yo qué sé. Cosas así. ¿Sabes? Subes más rápido de nivel. Buffillos de ese tipo. Está bastante bien. A ver, puedo romper las ánforas. Espérate, acabo de cagarme en... Hostia puta. Espérate un momento. Acabo de... Acabo de... No, acabo de trolear. Acabo de trolear. He puesto delante a los dos gatos que pecan 77. Creo que he muerto, eh. Acabo de trolear lo más grande. Me pega este gato. Me ha pegado de 71. A ver, ¿qué he desbloqueado? Eh, otro medio imaginario. Derrota 20 demonios con una estrella en la cabeza. Debido a la mejora osadía. ¿Y esto qué es? Un nuevo poder mágico. Lo llevarás contigo en la próxima partida. Puedo lanzar mi escudo como un disco volador. Al rebotar contra mis enemigos, golpeo un enemigo de cada 2. Es que ese gato te quita daño en función de las cartas que tienes en el... En el mazo, ¿sabes? Si tienes 70 cartas en el mazo, te pega por 70. Es una bestia. Vale, pero tengo 8 puntos de recuerdos. Vale, lo del turno extra. Recuperar la mitad de la vida. Oportunidad de volver a sacar cartas. Esto es bastante bueno, eh. Hacer un mulligan. A recibir un golpe fatal. Caeré de rodillas en vez de perder la partida. Esto es muy bueno. Esto es poder salvarte. Cartas del trueno en los cofres. Cartas de bomba en los cofres. Empezaré con solo 6 cartas de espadas, pero encontraré 2 cofres en la primera planta. Ah, vale. Este es elegir uno u otro. Trenos o bombas. Vale. Encontraré piedras rojas. Me permitirán llamar al gigante para que me ayude y poder empezar la planta actual de nuevo a conseguir nuevas cartas. Cristal más en cada planta. Los cofres me ofrecerán una elección más. ¿Esto qué es? Las rutas secundarias y los pasajes secretos se vuelven más accesibles. ¿Podré empezar la partida con un amigo imaginario más? ¿God? En vez de un poder mágico, podré elegir cartas poco frecuentes. Los cofres ofrecidos en las mejoras serán más grandes y otorgarán 3 mazos de cartas en vez de 2. Son buenas cosas, ¿eh? Esto mismo. Mira, amigos imaginarios. Hay un montón de ellos. En cada planta, un demonio llevará un reloj de arena dorado en la cabeza. Ah, vale. Otro turno extra. ¿Y este? Una elección más cuando mejoras tu personalidad u obtienes un poder mágico. Vale. ¿Y este? Vale, sí. Pues nada. Otra vez, señores. Dos turnos. Muerto. Muerto. La cantidad de turnos extra que tengo. Pues yo que sé, a este mismo. Vámonos. La posiquita es relajante. La posiquita es muy linda, sí. Muy chill. Me llevo todo esto. Doble turno extra. Fantástico. Puedo pasar turno, sí, ¿no? Eh... Muerto. Rayos, tío. Rayos y... Rayos y espadas. Está bien. Un poquito equilibrado. Mira, están los amigos imaginarios aquí encima. No me he dado cuenta. Está lindo. Vale. Eh... ¿Qué pasa, valedres? ¿Cómo va la cosa? ¡Eh! Una piedra gigante. No tengo dagas. No tengo dagas. Putadón. Ah, resistencia no es malo, ¿no? Buen escudito. Vale. Puedo jugar todas las flechas de mi mano. Eso es bastante bueno. Cristalitos a tope. Bloquea todos los ataques durante tres turnos. Pero si esto es lo mismo que lo otro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un escudo y el otro? ¿Cómo le mato? Coño, hay un cofre aquí. Vale. ¿Qué me das, bebé? Dagas. Las necesito, ¿eh? Para los bosses. Rayo y hacha. Sí, no. Joder con el pavo este, tío. Qué molesto es. El puto cerdete este. Ah. Voy a tener que meter un rayo. Gastar un rayo así. Para toda la puta pena, tío. ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasa, Rayo? ¿Cómo estás? Lo otro era disminución de daño que te daba un escudo. Y lo otro es una carta de escudo. ¿Qué? No, pero es lo mismo, ¿no? Bloquea todos los ataques durante tres turnos. Y el escudo es lo mismo. El escudo bloquea los ataques durante X turnos también. ¿Qué? No estoy entendiendo. Vale, más rayos estaría guapo, ¿no? Te dan turno extra. Ah, puedo jugar otra carta del mismo tipo. Vale. Claro, ahí está la diferencia. Pero es lo mismo, es la misma reducción. Cristalitos. Vámonos para arriba. Gatos, coche tu madre. Buah, ¿te va a meter un dagazo en el pecho? Esto está muy bien. El truco, ¿no? Me he ido todo esto. Ah, ya, ya. Ya sé lo que dices. Bray, ya sé lo que dices. ¿Qué? 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 Es que los rayos son muy top, tío. Flechas. Y más escudos. ¡Tagazo en el puto pecho, coño! Se pueden stackear. Sí, pues es verdad. Puedes stackearlos. Porque te permite usar el mismo tipo. Si tienes varios en la mano. Dos espadas en el principio del turno. Sí, no. Eh, espérate un momento. Bueno, espérate. Que tengo escudo. Ah, es verdad. Que el rayo... No supera la armadura, sino el escudo. Bueno, igualmente. Hago así. ¡Ah! Hostias, tío. A ver, tiro. Piso 6. Muy rapidito, eh. Más escudos, espadas. Está bien. Bueno, sí. Me como 5. No pasa nada, ¿no? Ah, no. Me ha quitado uno. Porque el agua más solo me ha quitado uno. No, no quiero utilizarlo. Le di click derecho. Sin querer. Bueno. ¿Qué es esto, tío? Me quitó uno. La bomba me quitó uno. Lo que no sé es por qué me quité uno. Debería haberme quitado 5 o así. Vale, me dejas pasar. Tengo una daga, pero gastar una daga aquí me duele, eh. Joder. Lo que te voy a gastar para pasar por encima de ti, perro. Asqueroso. Ahí está, me piro. Au, au. Algo. Mira, aquí te marcan los desafíos. Los putos gatos estos. Pekas 51. Como me pego un gato, estoy muerto. Muerto. Vale, defensa. Ya, debería tener látigos. Es verdad. Pero tengo los látigos como demasiado menospreciados. ¿Qué pasa, Lalo? ¿Cómo estás lindo? Mira, látigos. Los tengo bastante menospreciados. Al rayo, eso es tan bueno. 10 cartas la meto en la bolsa otra vez. Me mola, tío. Putos llorones estos. Vámonos. Es cierto que voy a gastar esto. Hasta luego, Bamba. Tío, lo de Bamba cada día es un crack, el Bamba, eh. El tío viene a todos los streams. Está media horita, una horita. Bueno, que me voy a cenar. Hasta luego. Todos los streams. En todos los streams. Es un crack, tío. Es un crack este tío. ¿Qué vas a caer? Aguaguas, ¿cómo estás? Aguaguas. Este es el mapa de Cerbero, ¿no? Vale, Néstor te traerá adelante a Cerbero. No se suscribe con ti al 3. ¿Tú tampoco? Sinvergüenza. Perfecto. Perfecto. Es una serpiente, ¿no? Sí. Me reduce la vía. Ay, no, creo que me reduzca la vía máxima. Estoy jodido, ¿no? No puedo tirar rayo aquí. Y dámelo. Es un roguelite de cartas, tío. Me tengo que comer la hostia, ¿no? Obligatoriamente. No tengo cómo matar al de... Ahora sí. Espérate, aquí atrás hay algo. Eso es una piedra grande. Ah, sí, mira, una piedra grande. Cojonudo. A ver... No, fuego no vale la pena aquí. Valdría la pena... Me como el sepo, me da igual. Bien. Voluntad no estaría mal, ¿no? Un poquito más de vida. Curarme entero. Me llevo esto. Hachas... Eh, escudos casi no tengo. Dale así. Dale así, guachón. Oh, me robó un rayo. Vamos a tener un rayo aquí. A ver. Ok. ¿Si es tuneado? No sé por qué estás tuneado. A ver, fuego no quiero tirar ahí. Ya, el juego es bastante duro, tío. Es muy bonito. Es bonito, pero duro. Las dos cosas. Tengo que ser la mano más grande. No quiero que me meta mierda, tío, en la... Vamos a jugar esto. Aunque le pegue al cofre. Rayo. Voy a meter un rayo aquí perfectamente, ¿no? La salida está aquí delante, pero... Dame el cofre. Para, 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 para. ¿Qué ha pasado? Porque me he atacado 47 veces. ¿Cuándo nuevo libro? No ves lo que estoy gastando aquí de cartas, ¿eh? No ves lo que estoy gastando aquí de cartas, ¿eh? Me voy, sí. He gastado demasiadas cosas. Bueno, me quedan seis. No, estoy bien, ¿no? ¿Cuándo escribí otro? Yo qué sé, hermano. Qué pregunta es esa. ¿Tú crees que tengo tiempo yo para eso? ¿Escudos? Jugos y dagas me va a llevar. Puedo pasar completamente toda esta gente, ¿no? ¿Hago así? ¿Hago así? Y me piro. Vale, perfecto. Fácil. He hecho desafíos. He hecho rutas alternativas, pero no todas, ¿eh? No me veo como muy poderoso para hacer eso todavía. Llevan las hachas, que son muy buenas las hachas, tío. ¿Qué coño es esto? Robo una carta a cada rival. Por cada carta robada, me libro de una carta del pesar. Uh, qué buena. Robar cartas. Si ponerme las bombas. Nada, voy a llevar esto. Esa lágrima es muy top. Vale, vale. Sí, sí, esa carta es muy buena. Robar uno a todos es como robar una carta extra, ¿sabes? Eh, tengo que subirme la mano, tío. No voy a gastarla aquí, ¿verdad? Creo que es tontería gastarla aquí. Pero tampoco tengo nada mejor que jugar, loco. Bueno, qué remedio. Incluso más, yo creo, ¿no? ¿Sarcamos? Cuatro. No, cuatro por tres, sí. Doce cartas, sí. Eh, la tengo ahora. O sea, si lo hago de nuevo. ¡Buah, qué locura, ¿no? Y la tengo de nuevo. ¿Qué me he llevado? Me he llevado una roca. Me he llevado cepos. Loco, todos los cepos que hay aquí. ¿Qué movida es esta? Para, 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 para. Espera un momento. ¿He tirado un escudo a un enemigo? ¿Le he tirado el escudo al tipo? ¿He tirado un enemigo? Se lo he tirado a él. Voy a jugar la voluntad, que me estoy muriendo. O sea, ¿puedo tirarle esto a un enemigo? No, no lo sabía. Y lo tiro, ah, mira, y lo tiro también en, en diferentes patrones. Pero esto no lo especifica en ningún lado, ¿no? No me lo ha especificado en ninguna parte. Me he quedado rayadísimo yo, ¿qué ha pasado? Voy a tirar esto, gastarlo, sin más. Joder con los cepos, tío. Me está rayando con los putísimos cepos. ¿Es un power-up que pille? ¿Seguro? No tengo ninguno, ¿no? Ah, sí, puedo lanzar mi escudo. Ah, es verdad, lanzar el escudo. No me acordaba, tío. Es verdad, un power-up. Los putos cepos me están poniendo hasta arriba, ¿eh? ¡Hostias! La que me acabo de comer. La que me acabo de comer. La que me acabo de comer ahí, ¿eh? Los putísimos cepos, tío. Vale, pero estoy muy jodido, ¿eh? Estoy... Hay un recuerdo aquí, pero estoy extremadamente jodido. Bueno... Volver a intentarlo, ¿no? Me ha salvado el culo, el gigante. Pero vuelvo a intentarlo con las cartas... He perdido todas las cartas que jugué antes. Oye, este mapa es una locura. Este piso es una fumada, ¿qué cojones? Me han pegado una paliza. Realmente han sido los cepos, ¿no? La mala jugada de los cepos. Voy a ver lo de robar. Tengo que tener muy en cuenta los cepos. Ahí está, puto cepo muerto. Es que son un porculo los cepos, que ni te imaginas. ¡Qué barbaridad! La siguiente se mete en mi mazo. Ahora me la juego otra vez. Vale, cinco turnos consecutivos. Dame un rayo o algo. Eso es una mierda, ¿no? ¿La piedra? Creo que no merece mucho la pena. Vale. Tiene por arriba el sinvergüenza. ¡Qué pesadito eres con los cepos, hijo! Vale, cepo. Cepo. No me como daño. Aquí sí. Aquí tengo que tirar un rayo. Bien, buen combo ahí. ¡Dios! Vale, te mueres. ¡Joder! Me han bajado toda la vida de golpe. Con casi 7 cristales que recojo, obtengo un hacha. Lanzar la daga. Lanzar la daga está guapa, ¿no? Recuerdo. Oye, yo creo que es la madre, ¿eh? Yo creo que esa es la madre. Piso 12. ¡Ay, coño! Las putas sidras. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Eh... Espérate, que la hidra es una fumada de bicho. Va, rompo una. Rompo otra. No tengo escudos, ¿eh? Pega de 4. Pega muchísimo. Si el trueno, tío, hiciese daño... Pero es que el trueno no hace una mierda. Otra hacha, porfa. Ah, es verdad, que tengo lo de utilizar todas las... Joder, lo que pegan. Qué barbaridad, tío. No puedo matarla. No puedo matarla. Me mata. Cuatro por cuatro son 16. Y no tengo como hacer combos ni nada. No tengo los escudos a mano. Así tuve que hacer menos los escudos. No, no puedo matarla, no puedo matarla, no puedo matarla, no puedo matarla ni de coña. No la ha matarla ni de coña, yo creo, ¿eh? Podría haber matado a una, robarle la hidra, como decías tú. Robar 10 cartas. Bueno, quizá era buena jugada. Pero... No me daba tiempo, no, no me daba tiempo. Porque tenía que pegar, comerme su ataque. Robar, comerme su ataque. Que va. Me moría. Tenía la voluntad. No, tampoco tenía voluntad. No, no, me moría. Creo que era imposible. ¿Y este mega sepo? Esta trampa monstruosa destruirá todas las cartas de mi mano. Ah. Guay. No puedo tirar rayo ahí. ¿Y si tiro aquí? No. Vale. Ese se puede ver nuevo, ¿eh? No lo había visto nunca todavía. Vale, bueno. Supongo que esto les matará a todos. Ah, que tiene... Joder, el escudo, tío. Vale, puedo... Igualmente puedo meter otro porque... Me lo mete el mazo. Ah... La madre tiene la culpa. No, coño. Hay un cofre ahí detrás. Me gustaría llevármelo. Toma. Vaya pedrada, ¿no? Espadas. 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 Espadas y escudos. Bien. Truco. ¿Te has juzgado ocho cartas? Vale. Esto es muy bueno, tío. En verdad es buenísimo, ¿eh? Lo de recuperar la carta me parece buenísimo. Espérate. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Ya, ya basta. Este cofre contiene... Es verdad, no. Este ciclo me parece estar durmiendo, pero si se acerca, se despertará y su mirada me paralizará dos turnos. A cojones. Vale. No me afecta, ¿no? No me afecta. Vale, gracias. Para tener llorado hay que matarlo también. Tienen escudos ahora los esqueletos. A este pendejo de aquí. Va liada esto. Buena. Buen rayito. Vale, se me acabaron... Las cosas. Eh... ¿Cómo hago esto? Vale, puedo hacer esto, realmente. Pum. Si rompo el cofre... ¿Qué pasa si rompes el cofre? ¡Míralo! No sabía que pasaba eso. No, yo tampoco lo había visto nunca. Me acabo de quedar cuajaísimo, eh. Al ver eso. Mira, otro desafío. Mira, otro desafío. Te está gustando. Night, este juego lo jugué hace cinco años y se convirtió en uno de mis roguelites favoritos de siempre. Por la jugabilidad, por la historia sobre todo. Es una historia bastante preciosa. Así que sí, me está encantando. Y jugarlo en directo es mucho más lindo, la verdad. Eh... Te hagas un al pecho. Ahí está. Me robó una piedra. Señores, a pensar. A pensar ahora. Vale. Ya sabemos cómo va esto, ¿no? Doble espada, rayo y hacha. Vale, creo que ya sé. Hacha. Avanza. Rayo a los gatos. Quito el ánfora. Doble espada al minotauro, ¿no? Nah, demasiado bueno. Demasiado bueno. ¡Hostias! ¡Hostias! Que aquí necesito robar cosas. ¿Lático para quién? Ahora, ¿puedo avanzar? ¿Puedo meterle hacia adelante? Y dejarle ahí. No, el minotauro no. Tiene que ser lático al que tal. ¿Qué movida es esta, loco? Lático y a robar espadas. ¿Y a quién le robas la espada? A ver, visualicemos. Avanzo al pavo este. Le pongo delante. ¿Cómo me bajo el minotauro? El rayo tiene que ser para los esqueletos. Para el final contra los esqueletos. Lático el minotauro. Pero tened en cuenta que si pongo el minotauro delante, no puedo pegar dos veces. ¿Sabes? Tened en cuenta que yo no puedo pegar dos veces seguidas. Tengo que pegar una y luego otra. Tienen armadura. Armadura y armadura. Hostia, este es una fumada, ¿eh? Este es una fumada. El rayo va para los esqueletos, 100%. Seguramente para el final. Podría meter un fuego aquí. Si meto un fuego aquí... Yo creo que es látigo y fuego aquí. No sé por qué tengo esa impresión. Robo algo. Receto y sabiduría. Porque hay un pavo llamado Dios en mi chat. No me de sabiduría. Dame un tier 3. Y no me de patre, fila y espíritu santi. Dame un tier 3. Yo creo que es látigo. Fuego. Igual no tuve que haber quemado eso, ¿no? Hacha. Hacha. Trueno. Cague basto. No, estoy cagándola. Vale, cagué. ¿Cómo es esta movida, tío? Fuego primero en la segunda fila. Lo estaba pensando. Mando un fuego aquí. Se me pone este delante. Le mato con un agua daña. Le robo la espada. Vale. Y ahora tiene que ser rayo. Yo creo que es rayo aquí. Porque es mi única arma a distancia. Ah, látigo. Robar. Exacto. Ah, pero no pillé la gema, señores. Ah, no he pillado la gema, tío. ¿Cuándo robaba la gema? Bueno. A ver, entiendo que es robar al de fuego. Me da una llamarada. Creo que es robar al de fuego, ¿verdad? El fuego se va a matar a los dos gatos. Pero acá se me pone un pavo a melee. Se me pone este tío a melee y me pega. Vale. Supongo que es esto, ¿no? Pero se me pone este a melee. Y al ponerse este a melee, la cosa se complica mucho. A ver, le puedo robar, ¿no? O le meto un flechazo. Cojo gema, meto fuego. No, espérate. Flechazo. Pillo gema. Meto fuego, me cargo a los tres. No, flechazo no. Robar. Para poder meter el flechazo aquí, ¿no? Vale. Pillo gema. Meto fuego. Ahí estoy, carrones. Bien. Ah, me sale mal no haber pillado el cristal. Un solo cofre. Pues me llevo este, ¿no? Qué hija de la gran puta, tío. Las niñas son así de crueles. Algunas femeninas en el chat, que me lo confirme. No sé si sigue Night por aquí. O Romy. Las mujeres son así de crueles, las niñas. Nivel 15, ¿eh? Algunas sí. De la gran puta. No. Todos sí, sí. Algunas sí, sí. Dicen Night. No. Las niñas son buenas. Eh, porque tengo dos. Pensé que tenía una sola. Es un mito. Mentira. Los malos de las tetas que están pegados a una mentirosa. Qué puto meme eso, tío. Es un mito que las niñas son malas. ¿Qué onda aquí? A ver, espada. Hostia. ¿Por qué no me ha dejado utilizar la otra espada? Es que no me ha dejado utilizar la otra espada, ¿eh? Me cago en Dios, pero... Ah, es cuando llega a mí. Es cuando el cíclope llega a mí. Joder, no es en su turno. Me quedan dos gigantes, al menos. Tengo cuatro gigantes. O sea, volver a intentar y tal. O sea, qué fumada lo del gigante, ¿eh? Lo del cíclope. Joder, que sí. Cagué duro. Cagué durísimo. Cagué... Cagué cemento. Cagué cemento. Vale. Tengo un escudo todavía, por lo cual la siguiente carta... Esto. Esto. No ha sido gran cosa eso, ¿no? ¡Puah! Me ponen hasta arriba los pavos esos. Esto no vale la pena. Vale. ¿Puedo abrirlo igualmente? Sí, puedo abrirlo. Vale. No. Escudo. Vale, escudito. El subad los protege, sí. El subad le pone escudo a lo que tiene adyacente. El hijo de la gran puta. Es que no hay como matar al de atrás. ¿Puedo lanzar la daga? Ah, joder. Podría haber lanzado la daga. Vale. ¡Coño! ¡Qué duro ha sido esto, eh! Daga y... Fuegos, tío. Ha sido durísimo este mapa también. Nivel 16. Cuidado. Las olas, dice. Las que quita gramaduras. ¿Esto qué es? Petrifica a un rival. Hostias. Este es el cofre chung. Este es el cofre conche su madre, ¿no? A ver, el cofre hay que pegarle en algún momento, ¿no? ¿Le puedo petrificar? No creo, ¿verdad? ¡Bum! Vale, voy bien. ¿Le puedo petrificar? Ni de coña, ¿no? Se la come. Vale. ¿Y qué invocas? ¡No! ¡Cagué! No, fuego no le afecta, ¿eh? Fuego no le afecta ni de coña. Ya lo he probado antes. Movida, 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 movida. Es una movida de voz. Es una movida de voz, tío. Espérate. Que le tire fuego. A ver. Hombre, no ha sido la mejor de las ideas. No ha sido la mejor de las ideas. Cabrón. Tampoco puedo pegarle con bombas. Esto no afecta, ¿no? No, esto solo afecta a los de detrás. Estoy gastando demasiados recursos. ¿Qué pasa? ¿Puedo volver a intentarlo? Sí, ¿no? Me quedo un gigante por ahí para intentarlo. Este boss es una locura de bicho. ¿Y la bomba? No sé si funcionará la bomba, ¿eh? Qué bueno es el truco, tío. Me lo maxeo, ¿eh? Escudo y fuego. Hacha y trueno. Es un bicho horroroso este, ¿eh? Un bicho horroroso. Vale, cágame algo con lo que pueda hacerte daño. Es que no... No puedo curarme con nada, tío. Pero en serio solo fuego... ¿Qué? Pero con el fuego es muy difícil. Es que con el fuego no puedo, tío. Se ponen delante y él se va para atrás. No puedo con el fuego. Tiene que ser con otra cosa. O sea, entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Entiendo... Entiendo cómo. Pero me parece una fumada. También me la roba esa. Ahí me invoca pesares. Vete a tomar por el culo. Voy a dejarme matar. ¿Qué coño es esto? ¿Qué me ha metido en el mazo? Ah, un pesar. El pesar que sufre este demonio es tremendo. Intentaré no contagiarme. Petrificado. Pero es que no lo entiendo, tío. Y el problema es que si lo vuelvo a intentar... Tengo ya el mazo jodido. Uno de fuego y me lo pone arriba. Da gana por meterle, ¿no? Vale. Ah, no, vale. Es que simbola en delante. Ok, perfecto. Es una movida de bicho, ¿eh? Este boss es una movida de complicado. Y tengo el mazo... No sé si es el mazo de antes. Vale. Vale, aquí puedo empezar pegándole al... A este de atrás. No le ha afectado. Ay, qué tilteada de bicho, loco. Qué tilteada de bicho. No puedo hacer nada. Vale, fuego, ¿no? Vale. No, pero es que estoy en la mierda absoluta. Es una mierda absoluta, ¿eh? Porque el fuego pega atrás. Si hago esto... Vale, me subo a la vida, pero estoy en la mierda. Tampoco menos delante, tío. Que sin sentido de voz No sé que llevarme, tío Llevo esto Claro, que lo tiré frente a él Claro, pero es lo que intento O sea, si yo hago esto... No, ahí no puedo hacer eso No sé qué estoy haciendo No sé cómo matarlo No sé cómo matarlo, de verdad No sé hacerlo No hay nada aquí Está bugueado No sé cómo hacerlo ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? No sé matarlo, tío No consigo entenderlo A ver, aquí entiendo que un fuego va bien, ¿no? Ahí está Que sí, que ya sé cómo va ¿Vale? Sé cómo va Pero no consigo hacerlo bien Es muy difícil Es extremadamente difícil Me parece muy, muy, muy difícil Vale, ahora sí puedo tirarle... Bueno, fuego no tengo, ¿no? Vale, pero es que no tengo nada que puedo jugarle Estoy gastando cartas por gastar Porque no tengo nada que pueda jugar Esto es una mierda La laga no vale la pena El arco tampoco Termina turno No, tengo que robar Necesito gastar cartas y robar No, si yo lo que quiero es robar cartas Yo no sé Ay, mira, cristalitos Vale Esto es bueno, ¿no? Vale, tengo fuego Vale, tengo fuego Vale Qué bueno esto aquí Qué suerte Vale Qué suerte que me ha cagado el bicho Perfecto, ¿eh? Vale, entiendo que ahora Ahora le puedo jugar fuego Me cago en mi puta madre Loco No me entero Joder Ahora No tengo nada que pueda jugar Joder, le faltó un golpe Loco Le faltó un puto hit Solo ¿Ahora? Ah, pero no Ah, bueno, sí No Si le meto con esto Si le meto con esto Creo que no explota, ¿no? O si explota Qué juego de mierda, ¿eh? Qué juego de mierda Estoy odiando este juego Pero vamos Con toda mi fuerza No se me da voluntad Vale, ahora, ¿no? No, cabrón Tiene que pegarle el de arriba Vale, ya está Qué asco de puto vos Madre de Jesús Qué sinsentido de bicho, ¿eh? Qué sinsentido de bicho Me quiero morir ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Vale Qué boss tan chungo, tío Es que es muy jodido Sí que lo ves Qué pesadito eres Con el pesar, ¿eh? Oye, me tengo que quitar Esta mierda De aquí delante Eh, no puedo jugar esto Ahora sí Tiene que haber roto El ánfora, ¿no? Pero ¿Cuántos pesares tengo? Tengo cuatro Bueno No, el ciclo Pues me lo como Cabrón Vale No me quita los pesares Del mazo, ¿no? Ah, sí, sí Me los quita también Vale, ideal Bueno, pero ya está Tengo otra Ya está Ya me lo he quitado, cabrones No habrá más bosses aquí Hay un recuerdo Eso es un recuerdo Sí, ¿no? Un cristal Puedo jugar de nuevo He robado un cristal Por la cara Eh Pon una ánfora Delante de mí A chuparla Vale Es Animal World, sí Sí, pero no me interesa mucho Es un juego muy lindo, pero Creo que voy a llevarme Esos cristales Eh, esto es un desafío Señores Otro desafío Coño Vale, tengo dagas Tengo dagas Pero no creo que me vengan ¿No? ¿Cómo hago esto? Bueno, el cofre está súper protegido El cofre es indestructible Bueno, es todo indestructible Vale Todo a pedrusco, gilipollas Toma, imbécil Vale, recuerdo primero Podemos Eh Podemos hablar de lo bonito que es el nombre Iris ¿Qué es lo que se llama Iris? Vean esto Señores, desafío A pensar El señor es el padre, Romy Iris es la hija Vale, qué onda Mmm Hacha no puedo jugar Porque este tiene armadura Espada tampoco Porque pierdo el turno Rayo tampoco Porque se quedaría y me pega Tiene que ser látigo en algún lado Supongo que el látigo aquí No Sí Puede ser látigo Creo que es látigo No Hacha No Hostia, loco A ver, látigo Traemos el Minotauro Hacha Avanzan Uno Bueno Se pone delante Látigo al güe ¿Qué coño es el güe? Daido Un segundo Está la cámara como muy Abajo Sí que está abajo la cámara, tío Un segundo Látigo al esqueleto de abajo A este de aquí ¿Para qué? Ah, puede ser látigo al esqueleto Truenos A los esqueletos Látigo Claro, puede ser látigo Metemos trueno Avanza este Pillamos esto Creo que sí, ¿no? Látigo Trueno Cristal Hacha Y espada Hoy me han matado ¿Y cómo estás aquí? Hablando He acompañado a mi marido A darse de alta En el centro de salud Y hemos pedido cita A los dos Para ver la doctora Y nos dice el sanitario Bueno Siendo padre e hijo Seguro os deja pasar juntos No, pero espérate Enrien ¿Quién es el padre Y quién es el hijo? Porque depende Depende de quién sea cada uno Es un halago O un insulto Vale, aquí hay que organizar Las bombas A tú eres el padre Hostia, durísimo Hay un ejército atrás ¿Vale? Hay que hacer una explosión En cadena aquí ¿Podemos robar la bomba? Sí, pero... No, no puedo robar bomba Es imposible Porque si la bomba explota Me pega a mí Tendría que robar una espada Seguramente la guadaña Sea para este de aquí Yo creo que es látigo No, látigo ni de coña No, pero espérate ¿Cómo lo hago entonces? Ah, me pongo un escudo Claro, tengo el escudo Joder Me pongo escudo Atraigo a este No, porque si este explota No va a matar a este ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago? Cristal Escudo Látigo al del medio Le robo bomba No lo visualizo, señores No lo visualizo Si haces látigo en el de la derecha Explota en cadena Este Este A ver Escudo, ¿no? No sé si el escudo está bien puesto aquí Decís que le robe a quien la bomba A este de aquí Cristal y bomba Decís que atraiga a este No, estoy muerto No, estoy muerto Estoy muerto Vale Vale Ahora el cristal está aquí arriba Bueno, ha cambiado de... Ha hecho como un espejo, ¿no? Me quedo una vida Lo buscamos en YouTube Detrás del cristal No, no detrás del cristal Lo pones delante Al que atraigas lo pones delante Tengo que hacer que explote Cuando tengo el escudo Hostia, no visualizo esto, ¿eh? Me parece una putísima fumada, loco Iris and the giant Challenge Challenge No lo veo por ningún lado No, voy a intentar resolverlo, va Látigo en el lateral contrario del cristal Esto es una fumada ¿Qué challenge es? Es que no sé ni cómo se llama No tiene nombre Es desafío Látigo aquí Pero aquí no puede ser Esto es una locura Mira lo que me ha pasado Te lo agradezco, ¿eh? Pero esto es una fumada Esto es una fumada, ¿eh? No entendí un culo, yo menos A ver, sé lo que pone Pero no Cristal, látigo, bomba Cristal Látigo, ¿cuál bomba? Hay tres Cristal Estamos seguros de quitar el cristal El cristal parece que sirve como de protección ¿Y a quién atraigo yo ahora? No me da tiempo Yo creo que no me da tiempo a hacer esto Es que tengo que... Un turno para atraerle Y un turno para... Ah, no, vale No, no, calla, calla El de la bomba de la armadura, este Atraemos Lo matamos No me dan los turnos Solo me queda uno, un turno Al del medio, a este Le atraigo Este Estáis seguros Sois unos putos genios ¿Quién ha sido? Daido, ¿no? Bien Vale, pues me quedo una sola vida Hay que completar esto Hostia, dos guadañas Vale, guadaña entiendo que al demonio de fuego, ¿no? Se mueren estos dos Y me queda bomba de fuego aquí Y esto es como mueren Ah, no, lo va a resucitar Espérate, movida Vale Vale Me llevo el cristal A ver Entiendo que hay que meter un guadañazo aquí ¿Vale? No, espérate No Guadaña aquí Pego con el hacha No Porque me va a meter fuego No, señores Hemos troleado Hemos troleado No había que coger el cristal No había que coger el cristal Cabrones Cagamos Me quema No era mala, ¿eh? Necesitaba el fuego aquí Aquí me hace falta el fuego Cagada, tío Joder Cagado monumental No había que coger el cristal Había que pillar el fuego El fuego era esencial para matar el del escudo Vale, no importa Hemos perdido un recuerdo ahí Ha sido difícil Ha sido muy jodido No worry No pasa nada Tengo que librarme de esas voces Que me impiden vivir Es solo una niña Espérate Insignificante Me das asco Ridícula Patética Ridícula, ridícula Esto es lore, ¿eh? Lo pilláis, ¿no? ¿Habrá desafío en este mapa? Seguro que sí, ¿no? ¿Qué pasa si me robo? No, no, no ¿Qué es eso? Y por el poder de una palabra Emprendo mi vida de nuevo ¿Ya ganaste por qué? Me das asco Eh, me están calentando la cara Muchísimo Eh, un momento Vale Vale, le robo a estas también Nunca lo conseguirá, chiquilla estúpida Vale Deja de calentármela ¿Cuánto pega? Pega cuatro Ah, no, pega mucho tampoco Ridícula Le robo también Me he hinchado, ¿no? Nivel 19 Hay un montón de bocas aquí Tengo siete de esas Y tengo guadañas que no sé ni lo que hacen Ataca a todos los rivales de la primera fila Y robarles una carta Ojo de bueno Vale Eh Aquí Vale, me queman los cofres Pero me da igual De puta quemándome, loco No me viene, eh Lo de las palabras No viene No Hostia, chaval No me di cuenta Qué troleada acabo de hacer ahí No me di cuenta No me di cuenta Perdón Que he perdido He perdido rayos He perdido fuego He perdido mil cosas ahí Me cago en Dios Otra trampa No la he visto Ah, bueno Bloquea Ah, no No he bloqueado A ver Es que son muy grandes las bocas No ves lo que hay debajo Oh, vaya locura de carta, ¿no? Lo que necesito vida, tío El poder del no Saber decir que no Simboliza eso Saber decir que no A ver Si uso esto me puedo morir, ¿no? Un cofrecito ahí Vale, ¿puedo petrificarlo? Jódete, coño Bien, recuerdo Ahí está Aprender a decir que no Es importante eso, ¿eh? Eh, último mapa Nivel 20 Bueno, no sé si es el último Igual el 21 es el último, ¿no? No, creo que el 21 es el último Joder Dame lo mapa Le pongo escuditos Bueno, habría que matar primero Al cerdete, ¿no? Porque no sé si él no Funcione con los cerdetes Que locura de carta El no, ¿eh? Pero estoy muy jodido Estoy muy, muy, muy Muy, muy jodido, ¿eh? A ver si me vienen escudos y cosas Vale un no Y la voluntad ¿Salvado o qué? ¿Quema un enemigo? Bueno, voy a tirarlo ¡Salvado, tú! Imaginación Resistencia Voy a poner la imaginación Para tener una mano más grande Necesito los noes, tío Los necesito como el comer, ¿eh? Los necesito muchísimo ¿Qué hay aquí? A cristales Joder, no se ven ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Abre un secreto por aquí? No creo, ¿no? ¿Me voy ya? No sé si habrá un secreto aquí Me piro, tío Esto era un... El gigante Debo acercarme más a él Y encontrar lo que lo reconforta Acercarme Vale, con látigo no Voy a gastar cartas ¿Quieres saber cómo ganar? Espérate, a ver si lo averiguo ¿Paso turno? Una lágrima de gigante El lugar donde nacen Mis demonios internos Ah, los despierta ¿Qué pasa, canario? Es un roguelay de cartas Es que yo tengo un montón Me da toda la penita el llanto, ¿eh? No me acuerdo cómo se hace esto, ¿eh? No lo recuerdo en absoluto ¿Qué cojones? ¿Debes ponerle un lego para que lo pise O un mueble para que se pegue en el dedo? ¡Cállate, Citro! Te haría más grande ¡Bubo! Hostia, os juro que no lo visualizo, ¿eh? Debo acercarme más a él Y encontrar lo que lo reconforta ¿Es matar y matar y matar constantemente? No creo, ¿no? Además, son enemigos muy débiles Son enemigos muy pochos Algo me dice Igual toque limpiar todo de una ¿Pero cómo hago eso? ¿Ahora? Ah, no, está el puto cofre en medio Dile que venda fotopatas en el caete Se me está llenando el mazo de mierda Eso es acercarme a él, yo creo O sea, es que me lo está diciendo Tengo que acercarme a él ¿Pero cómo? No me deja tirar el rayo No me deja tirar el rayo ahora Dejar todo con cofres No creo Sería muy complicado, ¿no? A ver, podemos intentar eso Pero lo veo tan... Poco posible eso Darle confianza Vaya, chivato Que alguien banea a Daido No te había leído, Henry Perdón 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 No te había leído, Henry No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.